Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a los policías que a diario están en contacto con la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha gestionado a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos más de 40 cursos de profesionalización para el personal operativo de esta dependencia. En ese sentido, se abordó el tema agravio Periodistas, el cual fue impartido por la Jefa de la Dirección de Enlace y Coordinación Educativa de la CNDH, Guadalupe Anguina Fuentes. La promoción y difusión de los derechos humanos es importante porque vemos que los derechos humanos van a permear todas nuestras acciones, nuestras conductas en los ámbitos que nos desarrollemos, sea el familiar, sea el personal, sea el laboral. Los derechos humanos van a transversalizar todo lo que hagamos. Qué importante es en la actuación precisamente como servidores públicos, como policías, sobre todo la función que tienen dentro del ámbito social, crear una cultura de respeto a los derechos humanos, sobre todo que se nos garantice nuestros derechos humanos, se promuevan nuestros derechos humanos y también la defensa de nuestros derechos humanos. Con estas capacitaciones, el personal de la dependencia que encabeza Jorge Luis Llevena Barca continúa realizando acciones de preparación académica, las cuales permiten un óptimo desarrollo laboral, profesional y personal.